A partir de este momento, ¿cómo se permite el acceso a licitantes? Tampoco funcionarios de este Centro de CETE que no estén relacionados con esta licitación. Conforme lo estableció en la fracción tercera del punto 6 del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y el forjamiento de obras y licencias y permisos de autorizaciones y concesiones. Su servidor, Guillermo Hernández, Mercado Director Grandes, Centro de CETE de Tlaxcala, a nombre de la Secretaría de Comunicación y Transportes, agradezco su participación en esta representación y apertura propuestas correspondiente a la licitación número LO-009-000018-E77-2019 relativa al estudio y proyecto ejecutivo del mejoramiento del propio nivel de la ejecución de vuelta izquierda y lateral en ambos sentidos de circulación, ubicado a los kilómetros 17 más 200 al 17 al 18 más 200 del tramo Ciudad Industria Chico-Tenca 2 de la carretera Tlaxcala-Orochinango y estudio y proyecto ejecutivo de evacuación de retorno a nivel, instalación de señalamiento vertical, horizontal y dispositivo en necesarios, ubicado en la carretera Los Reyes México-Zacatepec-Puebla, tramo Guamantla-Copiastla, en el kilómetro 147 más 500 en el estado de Tlaxcala. Me apoyan en este acto público el ingeniero Luis de Azul Cruz, encargado de la Subdirección de Obras, el ingeniero Hugo Lara Fernández, jefe del Departamento de Contratos de Estimaciones, el ingeniero Nicolás Romero, que es el ingeniero reciente que la Anticonservación de Carreteras, y la licenciada Araceli Nelzado Muñoz de la Universidad de Azul Cruz de este Centro SST. Buenos días. Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, nos acompaña como representante el ingeniero José Luis Méndez Fernández. Gracias. Buenos días. Buenos días. El formato para la recepción y apertura en proporción es el siguiente. Mis compañeros del Centro SST apoyarán en la recepción de los sobres que contienen las propuestas que los visitantes entreguen en este acto. Una vez recibidos todos, se procederá a la apertura de los mismos en grupos de cinco, elaborando un registro de la documentación que se presenta en cada uno de ellos. Una vez que se hayan abierto todos los sobres, se dará lectura al monto propuesto por cada uno de los visitantes y se procederá a la elaboración y firma del acto correspondiente a este evento. Les solicito que por favor entre ustedes elijan a una persona para que rubrique la carta de compromiso y el catálogo de conceptos que presenten cada uno de ustedes. Me hagan el favor de elegir a uno. ¿Está bien? ¿Puedo proponerle yo? ¿Cuál? Grupo de Lemos y Permisiones de Trabajo. ¿Cuál es su nombre? Poli Berález, Juan Miguel. ¿Están de acuerdo con los demás? Sí, usted. Muy bien. Muchas gracias. Enseguida se procede a nombrar los listantes registrados. Los listantes registrados solicitándoles que al escuchar el nombre de su representada manifiesten su presencia, alzándolo a mano o diciendo presente para ubicarlos, entreguen el SOFRE que contiene sus proposiciones técnicas y económicas, así como documentación distinta. Se le recuerda que este es un acto de recepción de propuestas y su revisión es cuantitativa. Es decir, solo se revisa que se entreguen el documento solicitado, mas no se verifica su validez. Esto será posteriormente en la revisión cualitativa. Por tanto, en este acto no se podrán buscar propuestas. Iniciamos pues con la recepción de los órdenes que contienen las propuestas de Seguirak. Gerencia mexicana de Ingeniería. JOA Ingeniería y Servicios GCL Ingeniería SDSB Corporativo en Vieres Terrestres SDSB Rocher Ingeniería Inmobiliaria e Infraestructura de México Grupo Alemi Supervisión Mocasa Ingeniería Constructora Yokara Proyecta Diseño Siete Ingeniería Civil en Desarrollo Constructoría en Obra Civil a Mejora Unión de Contratistas Son todos los que tenemos registrados Son todos los que se les reciba su sobre Muy bien, vamos a proceder después a la apertura de los que cumplen las propuestas de Constructores Asociados SDSB Gerencia Mexicana de Ingeniería JOA Ingeniería GCL Y Conportivo en Vieres Terrestres SDSB Continuos, mundo Constructores Asociados CH Gerencia Mexicana de Ingeniería SDSB JOA Ingeniería y Servicios CL Ingeniería SDSB Corporativo en Vieres Terrestres SDSB Muy bien, vamos a proceder a la apertura de Yo, nosotros vamos a proceder a la apertura de Escola chica Coilio 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 Frecuencias Voce Coilio 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 ¡Gracias! 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 Manifestación de la parte de las formas que se contratará en su caso. ¡Gracias! 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 Declaraciones fiscales o estados financieros Cumple Relación de maquinaria y equipo de trabajo Cumple Documentos que acrediten la historia de cumplimiento satisfactorio de contratos Cumple 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 Convenio de proposición conjunta O en su caso Cumple 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 De la propuesta económica verificamos que contenga la carta, proposición y catálogo de contratos Cumple 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 Cumple, cumple, cumple. Calculo de factor de salario real, cumple, 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 cumple. Fartos básicos de herramienta y equipo, cumple, 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 cumple. Análisis de directos, cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Costos por financiamiento Utilidad propuesta Costos básicos de materiales Programas generales de ejecución de los trabajos Programas de utilización de mano de obra De maquinaria y equipo De materiales De personal profesional o técnico administrativo Cumple Evidencia de que conoce los documentos Que le fueron proporcionados por esta convocante Cumple 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 Un escrito en el que Señale en caso de que Presente documentación de naturaleza confidencial Cumple 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 Bien, ahora de la documentación distinta a sus propuestas Técnica económica Verificamos que Contengan la manifestación de nacionalidad Cumple 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 Manifestación de facultades para comprometerse Cumple 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 Encuesta de transparencia Cumple 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 Gracias. 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 ¿Qué le tendría? Ok. Un mobiliario en un presupuesto de México, SADSB. Sí. Grupo Ayanis, Perdié, y Estudios, SADSB. Sí. Como Casa de Intendería, SADSB. Constructora local, SADSB, y Jugueta de la Internación y Construcción de Proyectos de Intendida Civil, SADSB. Muy bien, pues vamos a la apertura de los dos, por favor. Gracias. Bien, de su propuesta técnica de brincaos que contenga la manifestación de conocer el ciclo de los trabajos, cumple. 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 La metodología del trabajo, cumple. 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 Relación y correcto ubicado de los profesionales, cumple. 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 Relación de contratos o trabajos similares, cumple. 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 Organizando el personal propuesto, cumple. 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 Manifestación de la parte de los trabajos que se subcontratarán, cumple. 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 Declaraciones fiscales o estados financieros, cumple. 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 Relación de maquinaria y equipo de trabajo, cumple. 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 Documentos que acrediten la lectura de cumplimiento, cumple. 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 Convenio de proponación conjunta, en su caso, cumple. 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 Lo presenta también. Bien, ahora de la propuesta económica, verificamos que contenga su charta por presentación y catálogo de conductos y separamos sus documentos para su misma, para su ronda. Cumple. 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 Listado de insumos. Cumple. Cálculo del factor de salario real. Cumple. Datos básicos de herramientas de equipo. Cumple. 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 Análisis de costos indirectos. Cumple. 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 Costos por financiamiento. Cumple. 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 Utilidad propuesta por el licitante. Cumple. 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 Programa general de ejecución de los trabajos. Cumple. 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 De maquinaria y equipo, cumple, de materiales, cumple, 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 de personal, personal, técnico, cumple, 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 cumple. Evidencia de que con los documentos que le fueron entregados por esta dependencia, cumple, 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 bien. Ahora de la documentación distinta a sus propuestas técnicas y económicas, revisamos que contenga una manifestación de nacionalidad cumple. Manifestación de que no se encuentran los impuestos que a través del artículo 51 y 78 de la ley cumple. Cumple. Un escrito que considera lo que indicamos a los artículos 31 y 51 de la ley cumple. Una declaración de integridad cumple. Manifestación de domicilio cumple. Cumple. Anifestación de que no se está en cuenta con facultades necesarias para comprometerse cumple. 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 Una encuesta de transparencia cumple. 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 Nota informativa de la OCDE. Cumple. 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 Descrito de que todo extranjero que trabaje con los contratistas, que trabaje con los contratistas fuentes, con los permisos migratorios correspondientes, cumple. Cumple. Convenio privado de excepción o de propulsión conjunta, en su caso, cumple. Cumple. Manifestación de habilitación con alguna cámara, en su caso, cumple. 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 Estratificación de micro, pequeña o mediana empresa, cumple. 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 Un disco compacto que contiene la información de sus propuestas, cumple. 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 Muy bien, se considera que las propuestas presentadas por Rocher Ingeniería, CSB, Inmobiliario, Infraestructura, Alfa Lemi, Mocasa, Instituto Constructora, Yocar, están completas y se recién para su tradición detallada. Continuamos con las de Proyecta, Diseño 7, Inmobiliario, Desarrollo, Infraestructura, Consultor, Inmobiliario, Infraestructura y Unión de Contratistas, CSB. ¿Sí? 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 Por favor, este es un acto oficial. Y yo entiendo que a lo mejor en noche se quedaron hasta la madrugada haciendo sus propuestas, especialmente los que están por acá. Pero creo que es una falta de educación, acostarse en la mesa a dormir aquí. Si tienen algún problema de sueldo o algo, pueden salirse y ya les hablamos cuando se vayan a firmar las propuestas, por favor. No está bien que estemos haciendo eso acá y se está grabando y no está bien que estemos haciendo eso, por favor. Si quieren pueden salir acá a un rato y ya cuando vayamos a firmar las propuestas, les llamamos. Las propuestas, el acta, por favor. Continuamos, ¿cuándo tienes? Ingeniería Civil en Desarrollo, SADCB. Consultoría en Obra Civil, Ancora. A ver, ¿cuándo tienes? Proyecta, diseño 7. Sí. Ingeniería Civil en Desarrollo, SADCB. Ok. Consultoría en Obra Civil, Ancora. Sí. Unión de Contratistas, SADCB. Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien, de la propuesta técnica verificamos que contenga la manifestación de conocer el signo de los trabajos, cumple. 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 Metodología de trabajo, cumple. 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 Relación y correcto de cargo de los profesionales técnicos, cumple. 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 Relación de contrato de trabajos similares, cumple. 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 Organigrama del personal propuesto, cumple. 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 Manifestación de los trabajos que se contratará en su caso, cumple. 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 Relaciones maquinaria y equipo de trabajo, cumple. 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 Convenio de proporción conjunta, en su caso. No aplica. Cumple. Cumple. No aplica. Cumple. Cumple. No aplica. De la propuesta económica verificamos que entreguen la carta de compromiso y el captador del concepto de separación y el documento para su publica. No. 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 No traes, eh, eh, la carta proposición del, 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 la... Cumple. Cumple. De una nueva relación detallada y el cuerpo personal, el otro convenio, se ubica hasta el número 16, por lo de análisis, cálculación del factor de salario europeo, y el Gracias. Gracias. Cumple. Cumple. Bien. Ahora presentamos que contenga el análisis de tres unitarios. Cumple. 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 Listados de insumos. Cumple. 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 Cálculo del factor de salario real. Cumple. 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 Datos básicos de herramienta y equipo. Cumple. 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 Análisis de indirectos. Cumple. 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 por financiamiento Cumple Cumple Utilidad propuesta por el licitante Cumple Cumple Notos básicos de materiales Cumple Programa general de ejecución de los trabajos Cumple Programas de utilización de mano de obra Cumple 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 De maquinaria y equipo Cumple 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 De materiales Cumple 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 El personal profesional técnico administrativo Cumple 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 Documentos que le fueron proponiendo por la convocante Que si los conocen Cumple 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 Bien Ahora de la documentación distinta a las propuestas técnicas económicas de diputados de que presenten Cumple 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 Declaración de integridad Cumple 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 Manifestación de domicilio Cumple 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 Nota informativa de la OCDE Cumple 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 Escrito en el que si cuenta con trabajando extranjeros van a contar con los permisos migratorios correspondientes Cumple 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 Convenio privado de sustitución conjunta en su caso Cumple 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 en la OCDE Manifestación de adquisición con alguna cámara en su caso Cumple 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 Estratificación de micro, mediana o pequeña empresa Cumple 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 Un disco compacto que contenga la información de sus propuestas Cumple 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 Bien, se considera que las propuestas presentadas por Proyecta Diseño 7, Ingeniería Civil en Desarrollo, CSB, Consultoría en Obra Civil a Mejora y Unión de Contratistas, CSB, están completas y se reciben para su previsión detallada Cumple 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 estores, disks de Раз Mexicana de Ingeniería presenta una proposición de $694,456 pesos con 76 centavos. OA Ingeniería y Servicios presenta una proposición de $329,367 pesos con 96 centavos. OA Ingeniería presenta una propuesta de $969,669 pesos con 83 centavos. OA Ingeniería presenta una proposición de $1,060,688 pesos con 20 centavos. OA Ingeniería presenta una proposición de $780,956 pesos con 82 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $698,070 pesos con 69 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $955,968 pesos con 26 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $989,642 pesos con 32 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,132,905 pesos con 28 centavos. Proyecta Diseño 7 presenta una proposición de $771,971 pesos con 42 centavos. OA Ingeniería y Infraestructura de México presenta una proposición de $617,926 pesos con 22 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $614,737 pesos con 14 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $614,737 pesos con 14 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,133,905 pesos con 24 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,133,905 pesos con 24 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,133,905 pesos con 24 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,133,905 pesos con 24 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,133,905 pesos con 24 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,133,905 pesos con 24 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,133,905 pesos con 24 centavos. OA Inmobiliaria y Infraestructura de México presenta una proposición de $1,133,905 pesos con 25 centavos. proposiciones por dicho médico. A continuación, se lleva a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, haciendo constar la documentación presentada y solicitada conforme a la establecida la convocatoria, sin que ello implica la evaluación de su contenido. Conforme a la establecida en el artículo 37, fracción segunda, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria. A esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Oliver Alejo Miguel, representante de la empresa Grupo Arena de Supervisión y Estudios S.A.D.C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publicen el catálogo de conceptos y actividades, forma E7, carta proposición, formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición, formato R.C.D.P. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato R.C.D.P., de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 61, fracciones primero y segundo del reglamento de la Ley de las Públicas y servicios relacionados con las mismas. A continuación, se indica el nombre de los visitantes participantes e importe de las proposiciones recibidas. Importe de la proposición con ida. Constructores asociados C.H.S.A.D.C.B. en participación conjunta, buffer ICO México S.A.D.C.B., 1.247.103 pesos y 24 centavos. Gerencia Mexicana de Ingeniería S.A.D.C.B., 694.456 pesos y 76 centavos. CUA Ingeniería y Servicios SDRR de C.B., 329.367 pesos y 96 centavos. G.C.L. Ingeniería S.A.D.C.B., 969.669 pesos y 83 centavos. Corporativo en vías terrestres S.A.D.C.B., 1.060.688 pesos y 20 centavos. Rocha Ingeniería S.A.D.C.B., 780.956 pesos y 82 centavos. Inmobiliaria e Infraestructura de México S.A.D.C.B., 698.070 pesos y 69 centavos. Grupo Alembri, Supervisión y Estudios S.A.D.C.B., 955.968 pesos y 26 centavos. MoCasa Ingeniería S.A.D.C.B., 998.642 pesos y 32 centavos. Grupo Alembri, Supervisión y Construcción de Proyectos de Ingeniería Civil S.A.D.C.B. y Consitulador Ayocar S.A.D.C.B., 1.132.905 pesos y 28 centavos. Proyecto Diseño 7 S.A.D.C.B., 771.971 pesos y 42 centavos. Ingeniería Civil en Desarrollo S.A.D.C.B., 617.926 pesos y 22 centavos. Consultoría en Obra Civil Amcora S.A.D.C.B., 614.727 pesos y 14 centavos. Unión de Contratistas S.A.D.C.B., 505.648 pesos y 58 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 11 horas del día 22 de octubre de 2019 para que acudan a esta sala, donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se promueve. Se apunta de la presente acta, copia de la constancia de recepción, con cruce de recibo de la documentación entregada por cada licitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fricción de 100 y 61 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Iglesia. Las proposiciones se reciben para su evaluación y efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que estas se analicen, por lo que hasta el fallo se indicará si alguna proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y en fin de que surca los efectos legales correspondientes, se rubrica y firma el presente documento por quienes intervinieron en este acto, entregándoles copia del mismo e indicándoles que encuentren las oficinas de la convocante y por breve crónica a través del sistema de compradencia. Se hace del conocimiento de los participantes en este acto y el protocolo de actuación en materia de completación de obras técnicas y sus modificaciones, bajo el cual se riega el personal que preside este acto y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Firma por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Director General, Ingeniero Guillermo Hernández Mercado, el Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Ingeniero Hugo Lara Fernández, por la Unidad de Asuntos Políticos, Licenciada Araceli Nexaua Almiñoz, Presidente General de Conservación de Carreteras, Ingeniero Nicolás Romero Penteo, Invitado, por la Cámara Mexicana de Mediocia de la Construcción, no asistió, por el órgano interno de control INSSP, no asistió, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, AC, Ingeniero José Luis Méndez Hernández, por el Instituto Tecnológico de Apisaco, no asistió, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no asistió, Visitantes, Constructores Asociados CH SADCB, en participación conjunta con Buffer y CEO México SADCB, Ingeniero Ramón Hernández Sánchez, Gerencia Mexicana de Ingeniería SADCB, Ingeniero Omar Cervantes Piscina, Co. Ingeniería y Servicios SADCB, Ingeniero Oscar Alan Sarsa Corona, G.C. Ingeniería SADCB, Ingeniero Fernando Gutiérrez Lara, Corporativo en Vías Terrestres SADCB, Ingeniero José Salvador Valerio Zárate, Rocha Ingeniería SADCB, Ciudadano Héctor Rivera Garbolletes, Inmobiliaria e Infraestructura de México SADCB, Ingeniería Edith Sánchez Magdaleno, Grupo Alemin, Supervisión y Estudios SADCB, Ingeniero Oliver Alejo Miguel, Mocasia Ingeniería SADCB, Arquitecto Jesús Gonzalo Gutiérrez García, Bufeta de Planación y Construcción de Proyectos de Ingeniería Civil SADCB, Ingeniería SADCB, Ingeniería SADCB, Ingeniería SADCB, Cidadano Everardo Sevillano García, Proyecto Diseño Siete SADCB, Ingeniero Felipe Güey Cambarín, Ingeniería Civil en Desarrollo SADCB, Arquitecto José Fabricio Gómez Rojas, Consultoría en Obra Civil Ancora SADCB, Ingeniero Pablo Ambrosio Ias, Unión de Contratistas SADCB, Ingeniero Luis Manuel Rojas Ruiz, ¿Está ocurriendo los nombres de las empresas y sus representantes? Bueno, en mi caso nada más le pusieron ingeniero, pero es arquitecto en la empresa Gerencia Mexicana de Ingeniería. ¿Y qué le corregimos a alguien más? ¿Qué 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 le corregimos a alguien más? Gracias.